¿Qué tal cabrones? Saludos a todos, aquí es Cross y señores, el día de hoy tenía planeado hacer un stream, pero al parecer si lo hago, sale, va a salir peor la cosa, así que por el momento he contactado a Twitch y puede que se vengan los streams aquí en YouTube, pero por el momento es cosa de seguir esperando, así que por eso quería hacer este video para aclarar un poco todo el desmadre que ha pasado ya que esta mierda se hizo un puto caos, señores. Entonces, el día de ayer ustedes saben, estamos aquí en YouTube echando desmadres, festejando el cumpleaños del Dart y varios otros cumpleaños de este mes de agosto, al mismo tiempo festejando pues la nueva PC cabrón, la nueva puta era, grandes cosas y pasaron un buen rato cabrón, todo chingón, este, obviamente estaba planeado que íbamos a tomar bastante y todo, así que así fue, después nos fuimos a Twitch, porque obviamente se va a poner más cabrón todo, y pues ya estando ahí en Twitch cabrones, nuevamente conviviendo varios, éramos un chingo en Discord, un chinguísimo llamadas y con cámara y varios ahí en voz, pues yo estuve tomando bastante cabrones, estuve tomando bastante, de hecho estuve tomando aquí el pinche whisky, el pinche Jack Daniels, la verdad esta pinche mierda está súper fuerte, tomé varias cervezas, le bajé eso, le bajé eso a la pinche botella, güey, yo me fui a la mierda, güey, oficialmente no, no, este, no, no aguanté esta mierda para ni ver, para ni madres, cabrón, llegó un momento que quedé totalmente inconsciente, cabrón, así es, oficialmente en ese momento que, de esos momentos que simplemente se apaga el cerebro, cabrón, y bueno, antes de eso me estaba quedando aquí ya dormido, ya no estaba en mis cinco sentidos, cabrón, simplemente me fui a la mierda, güey, me quedé dormido, ahí tirado en la cama, y simplemente inconsciente totalmente, cabrón, de repente desperté cuatro horas después, más o menos, y vine aquí a la PC, y de hecho el stream seguía andando, cabrón, ya no había nadie, solamente llegué y lo apagué, y comencé a recibir varios mensajes que, que al parecer habían puesto pornografía en, en el stream, ya que estaba, eh, obviamente la, eh, la llamada de Discord, y al mismo tiempo estaba, eh, el stream, y pues salía técnicamente todo, de hecho, eh, afortunadamente tengo los videos, cabrón, cuando, antes de que me banearan de Twitch, eh, descargué los videos, porque, yo sabía que posiblemente me han pasado cosas muy culeras, los descargué y los borré, de Twitch, y eso pasó antes de que me dieran el ban, así que yo tengo todos los videos, cabrón, fueron dos streams, porque en una, lo apagué, y después regresé y lo volví a aprender, así que tengo todos los streams, eh, que son dos, así que, aquí voy a poder mostrar de cómo estaba la llamada, de cómo estuvo el stream, bueno, de hecho aquí no lo tengo, eh, de hecho aquí lo tengo, así que, algo un putísimo de desmadre esta mierda, así que, no, así se puso muy, muy cabrón, pero poner esta madre solamente aquí para que se vea un poco de cómo este, estaba la pantalla, muy bien, así que, así estaba la pantalla, señores, eh, estaban varios cabrones acá tomando, y yo entre la, la pantalla maximizada de este lado, esto era el stream técnicamente, así que, de este lado, cabrón, justamente por acá, de repente un cabrón comenzó a poner, eh, videos porno, cabrón, comenzó a, este, a hacer bastante desmadre, y pues tengan en cuenta que aquí yo ya estaba inconsciente, cabrón, yo ya estaba durmiéndome, y el stream se quedó prendido, cabrón, muy bien, así que, comenzaron a poner un chingo de desmadre ahí, y, y pues, sí, güey, simplemente demasiado contenido, güey, nada, nosotros no estamos hablando que un desnudo, de hecho era varios desmadre, creo que eran dos, cabrón, igual unos güeyes comenzaron a cambiar sus fotos de, de perfil, cabrón, con unas imágenes igual, pornográficas, y, y simplemente, ya, un contenido que imposible, güey, hasta aquí en YouTube, en cualquier lado, te meten mal, simplemente ya es amada, ya valió verga, así que, a, todo esto pasó, güey, porque el stream, güey, se quedó prendido, yo me fui a la mierda, cabrón, totalmente inconsciente, tomé demasiado, cabrón, ese whisky, eh, me hizo mierda, cabrón, así que, nadie puede hacer nada, cabrón, varios cabrones, de hecho, veo aquí la repetición, güey, intentaron hacer algo, pero no se pudo hacer ni verga, y, sí, simplemente, el desmadre se salió de control, cabrón, eh, nuevamente, ¿no? Twitch, eh, me banea, y, este, y, pues, ahora sí es un puto desmadre, ¿no, cabrón? Ah, por el momento, tenía planeado, pues, simulamente, hacer stream aquí en YouTube, pero, al parecer, esto igual, perjudicaría, güey, si, me van a quitar el vano, ¿no? Así que, ah, por el momento, tengo que esperar, cabrón, pero, al mismo tiempo, esto, güey, eh, no sé, cabrón, es, es algo triste, al mismo tiempo, cabrón, ya que, ese desmadre, güey, es, 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 técnicamente, un stream que se hizo por la comunidad, cabrón, y que, un cabrón haya echado, a perder todo este puto desmadre, güey, eh, es algo muy serio, cabrón, es algo muy serio, eh, el hecho, güey, que, me banearon igual, güey, yo, estoy checando, güey, hay un puto desmadre por todos lados, güey, que mucha gente, igual, se alegró de este desmadre, güey, veo que hay gente que realmente quiere perjudicarme, cabrón, y este cabrón, güey, que lo hizo esta madre, güey, era cien por ciento, güey, esto no es troll, güey, es cien por ciento directo, querer perjudicarme, cabrón, eh, y ver tantos cabrones igual, güey, que se alegran de ese puto desmadre que pasó, güey, que me banearon, güey, ah, es algo triste, güey, pero en un tiempo igual es preocupante, cabrón, realmente hay gente que, que, que busca, güey, busca perjudicarme, güey, y, y pasa a cambiar varias cosas, cabrón, ese es el desmadre, güey, ah, número uno, cabrón, una de las grandes, güey, son esas pinches reuniones, cabrón, que tenía planeado hacer, eh, la verdad, cabrones, no sé, güey, no, no me siento seguro con esta mierda, güey, al ver que hay, hay gente que es capaz de, querer perjudicarme a este puto grado, güey, creo que todas esas putas reuniones que hablé en un tiempo, güey, de visitar los países, todo, todo se va a la mierda, güey, sí los visitaré, cabrón, pero voy a hacer reuniones muy pequeñas, güey, solamente con cierto grupo de personas, cabrón, por ejemplo, uno de los obvios ejemplos, ¿no? Sería como el DART, cuando vaya a Chile, cabrón, a lo mejor el DART, hay varios ahí de chilenos, juntar un pequeño grupo, cabrón, quedarnos ver en un lugar y así, güey, no voy a hacer reuniones públicas, ni ni verga, güey, la verdad, no, no confío en la puta gente, cabrón, y menos con estas mamadas, güey, no, no, es, veo que hay gente que realmente quiere perjudicarme, cabrón, güey, así que, sí, güey, simplemente no mames, a la verga, güey, no voy a hacer esas pinches reuniones, ni ni madres, güey, se van a hacer, güey, pero van a ser privadas, güey, y con cierto grupo de cabrones, nada más, güey, al mismo tiempo, igual, estas pinches colaboraciones, no sé, no sé qué verga vaya a pasar, señores, pero sin duda sí va a haber cambios, esta madre marca un antes y un después, cabrón, de, de les madre que se va a hacer, güey, y este, y sí, güey, muy pasadísimo de verga, cabrón, muy pasadísimo de verga, el cabrón que lo hizo, realmente, seguramente va a andar bien este video, va a andar bien orgulloso y todo, pero pues, eh, igual es algo bueno, cabrón, es algo bueno, cosas como estas, eh, trato de siempre ver las cosas malas, cabrón, tratar de ver lo bueno, güey, lo positivo, cabrón, así que, ante esto pinche todo malo, cabrón, pues, número uno, quisimos hacer un puto desmadre en el cumpleaños del dart, y pues, eh, se llevó al máximo, cabrón, eh, con este pinche van, fue como la, la cerecita en el puto pastel, cabrón, así que, por ahí viene una frase que decía, si no te han baneado de Twitch, no eres brutal, así que, ya con eso, ya son tres baneadas, cabrones, ah, así que, todo muy chingón, señores, eh, estoy ahorita hablando con Twitch, estoy esperando que me contesten, cabrón, eh, pero, señores, pase lo que pase, cabrón, se les va a continuar, pero sin duda, güey, después de esto que pasó, güey, sí, sí va a haber cambios, cabrón, sí va a haber cambios, a cosas, a futuro y todo, güey, sí, güey, sobre todo eso de las pinches reuniones, cabrón, yo tenía planeado, simplemente, poner en un puto lugar, güey, y, ok, cabrón, aquí nos vamos a ver en este pinche lugar público, güey, cáganle quien quiera, güey, esa maya no, a la verga, güey, eso es de esta mierda, güey, ni verga, güey, yo sé que hay, hay pendejos que realmente buscan chingarme, güey, así que, nada, ni madres, cabrón, este, sí, nada más eso, cabrón, que alguien esté, este, a ese grado, güey, de querer chingar a una persona, güey, de aprovecharse, cabrón, que, obviamente, no, quedé inconsciente y todo, güey, pero, venir y realmente quererse, pasar de verga a este grado, güey, porque realmente, güey, si no hubiera pasado esto, cabrón, si no hubiera venido ese güey, esos dos cabrones, güey, a poner pinche contenido, güey, aquí, al Discord, cabrón, y transmitirlo en vivo, aprovechándose, güey, que, pues, estaba yo hecho mierda, cabrón, este, no me hubiera maniado, güey, no me hubiera maniado, cabrón, porque realmente no hicimos nada malo, güey, estábamos tomando, sí, todo, sí, me fue la mierda y todo, el estímulo se quedó prendido, güey, pero, eh, no pasó nada, güey, a lo mejor me hubieran llamado la atención, güey, pero, hasta ahí, güey, eh, esta madre fue solamente por un par de cabrones, güey, que quiso chingarme, güey, ok, y eso es algo serio, cabrón, el hecho que haya gente así, güey, desde ese puto grado, güey, güey, el siestro leo son mamadas, güey, es parte del desmadre, güey, pero, a ese grado, güey, para qué chingarme, güey, es algo triste, güey, y preocupante a la misma vez, sin duda, güey, hay gente que, sí, güey, quiere, quiere verme mal, cabrón, quiere verme mal, y quiere que, que mientras más mal me vaya, ese es chingón para ellos, güey, es algo culero, güey, este, yo soy alguien culero y tóxico, güey, pero, realmente, yo poner de mi, de mi esfuerzo, güey, en perjudicar la vida a otra persona, cabrón, no mames, eso es algo, güey, no mames, eso es algo muy culero, güey, muy culero, güey, así que, si estás viendo este desmadre, cabrón, tú que hiciste esta mierda, güey, lo que te quiero decir, cabrón, es que, gracias, güey, gracias, cabrón, porque este desmadre, solamente va a ser todo el desmadre más brutal, cabrón, si tú piensas que esta madre me, 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 me afectó a mí, güey, espera que regrese, cabrón, espera que regrese a los putos streams, cabrón, solamente alimentaste más toda esta pinche porque ya que está construyendo, así que, cabrones, gracias por todo su apoyo, cabrón, gracias a todos los cabrones que estuvieron en el Discord tratando de, de evitar las cosas, chingón por todo su apoyo, estoy atascadísimo de mensajes por todas las redes sociales, señores, esta desmadre no es el final, cabrón, realmente es el pinche comienzo de una nueva puta era, cabrones, porque realmente lo ves, cabrón, realmente lo ves, güey, parte del inicio de una nueva era, güey, empezamos así con pinches vans y todo, y se viene la pinche página web, cabrones, la puta página web la vamos a, este, se va a hacer, güey, se va a hacer, y estos streams se van a hacer por esa página web, cabrón, y ahí sí, güey, vamos a, va a ser pinche maratón, tomando, drogándonos, cabrón, viendo porno, güey, viendo todo lo pinche más sucio del puto mundo, güey, en la página web van a estar esos pinches streams, chingones, pero, pero sí, cabrón, este, se inicia una nueva puta era, señores, se vienen grandes cosas, está mal, no para, cabrón, pero esto, ¿qué pasó, güey?, este, igual, ¿no?, se tiene que ver el lado, el trato de siempre enfocarme, ¿no?, en las cosas, en lo bueno, en lo malo, pero igual hay cosas preocupantes, ¿no?, como ese tipo de personas que buscan perjudicarme de una manera seria, así que, debo tomar precauciones, pero sin más que decir, señores, por el momento, es todo lo que tengo que decir, necesito esperar a las respuestas de Twitch, no sé si vaya a poder hacer hasta aquí, stream aquí en YouTube, cabrón, o qué verga vaya a pasar, pero por el momento seguiré trabajando en todo lo demás, señores, estaré trabajando en traer los mejores videos acá a YouTube, igual ese pinche Patreon, cabrón, que siempre se ha estado atrasando por mucho, cabrón, ahora voy a tener tiempo libre para hacer ese pinche Patreon, a lo mejor hasta me queda un puto OnlyFans, cabrón, es un OnlyFans igual, güey, pero, señores, por el momento, voy a esperar respuestas de Twitch, por el momento, estaré trabajando en todos los demás pequeños proyectos que se han atrasado, y, señores, finalmente, solamente gracias, cabrón, gracias por todo su apoyo, y esto, de esto solamente vamos a salir más chingones, cabrón, mucho más chingones, así que, señores, yo me voy el día de hoy, amanecí crudo hasta su puta madre, güey, ni me podía levantar de la puta cama, güey, me fue a la mierda, cabrón, pero esta madre se hizo por la puta comunidad, y no por un pendejo, güey, la puta comunidad va a caer, cabrón, ni madres, güey, vamos a continuar con todo, señores, muchas gracias por todo, y nos vemos muy pronto en más videos, lamentablemente no en este caso.